Buenas, buenas, buenas. Esta semana me preguntaron muchas comparativas entre teléfonos, así que aquí están todas juntas. De izquierda a derecha, el Motorola Moto E4 Plus, el Huawei, Huawei, GW Metal, es el i7, no el i7 Prime, que es el que viene con huellas digitales, este es el que no viene con huellas digitales, el LG Q6, el Samsung J7 NEO, o NEO, NEO es de Matrix, y el equipo LG Stylus 3. Si quieren profundizar en algún modelo, dejo los links en la descripción sobre los análisis de cada uno, de hardware y software. Un saludo para Jesús Cabrera, me pidió, ahí está, se los dimos. Y comencemos. Diseño primero, el Moto E4 Plus, tenemos cristal metal, en el Huawei cristal metal, en el Moto E4 Plus tenemos protección contra Gorilla Glass 3, en el Huawei no hay una protección propietaria, igual a todos pónganle fundas, porque se marcan, se rayan. El LG Q6 cristal, marcos de metal y policarbonato, plástico, el Q6 tiene un estándar, o soporta un estándar, que es el MILSTD810G, es un estándar contra algunos golpes, tengan cuidado, ponganle funda también, no es IP68, ¿sí? Gorilla Glass 3 para el Q6, el Samsung J7 NEO, tenemos plástico y cristal, al igual que el Stylus 3, plástico, cristal y marcos de metal. ¿Sí? Si mal no lo recuerdo. Bien, dicho esto, abajo fíjense que el equipo Motorola tenemos el sensor de huellas digitales, es el, junto con el Stylus 3, que lo tiene atrás, los únicos dos de todos estos teléfonos que tiene sensores. El Q6, desbloqueo por rostro, este que está aquí, y el resto no tiene sensor de huellas digitales. El Moto E4 Plus tiene una cámara para selfie, junto con un flash frontal. La cámara es de 5 megapíxeles, con una apertura de f sobre 2.2. El Huawei es una cámara que está aquí para selfie, sin flash frontal, que es una cámara de 8 megapíxeles, con una apertura de f sobre 2.0. El Q6 tiene una cámara para selfie aquí, sin flash frontal, que es una cámara de 5 megapíxeles, con una apertura de f sobre 2.2. El J7 NEO sí tiene flash frontal, igual que el E4 Plus. Y una cámara para selfie de 5 megapíxeles, con una apertura de f sobre 2.2. Y el Stylus 3 también tiene, obviamente, una cámara frontal de 8 megapíxeles, con una apertura de f sobre 2.2. Y no hay flash frontal. Ya hablamos un poco de la cosmética, un poco de las cámaras frontales. ¿Qué podemos hablar? Fíjense que todos tienen teclas de navegación en la pantalla, salvo el J7 NEO, que tiene la famosa tecla de Home, que es con mecánica. Vamos a llamarla así. Algo que a mí me resulta importante a veces, es la disposición de las teclas. Lo voy a nombrar igual, aunque pueden verlo bien en detalle. El Stylus 3 tiene la teclita de apagado encendido atrás, y las de volumen en el lateral izquierdo. Al igual que el J7 NEO, pero solo que la tecla de Power está a la derecha. Al igual que el Q6, a la derecha, con las teclas de volumen a la izquierda. El Q6, fíjense que cambia el modelo LG, no tiene tecla atrás de Power. En el Huawei GW Metal, recuerden que este es el i7, no el Prime. El Prime es el que viene con sensor de huellas digitales aquí atrás. Este no lo trae. Tenemos la de volumen y Power del lado derecho, al igual que el E4 Plus. Los parlantes externos, se los cuento así más o menos, y después si quieren los doy o los damos vuelta. En el equipo Motorola está en el frente, aquí. En el equipo Huawei está en la parte inferior, frente, inferior. En el equipo Q6, en la parte de atrás, a la izquierda. En el equipo Samsung J7 NEO, de atrás, en la parte de atrás, arriba, ahora lo doy de vuelta. Y en el LG Stylus 3, también está atrás, abajo. O sea que en varios equipos tenemos el parlante en la parte de atrás, solo en el Motorola que está aquí adelante. Y en el Huawei que está abajo. En una maniobra muy riesgosa. Me queda un poquito de foco. Los di vuelta, así podemos ver la parte de atrás. El equipo Motorola E4 Plus tiene una cámara, aquí la pueden ver, de 13 megapíxeles. Con un doble LED de dos tonos. Y una apertura de F sobre 2.0. El equipo Huawei tiene una cámara de 12 megapíxeles. Acá está el LED Flash, es uno solo. Una apertura de F sobre 2.2. El equipo LG Q6 tiene una cámara posterior de 13 megapíxeles. Con una apertura de F sobre 2.2 y el LED Flash. Fíjense que acá tenemos el parlante externo. Acá tenemos el parlante externo, de los equipos que lo tienen en la parte posterior. Y acá tenemos el parlante externo. El Q6 y el Stylus 3 lo tienen en el mismo lugar. El Flash y la cámara para el J7 NEO. Que es una cámara de 13 megapíxeles con una apertura de F sobre 1.9. Y el Stylus 3 con una cámara de 13 megapíxeles con una apertura de F sobre 2.2. Acá está el LED Flash y acá está la teclita de encendido y apagado y sensor de huellas. En el Stylus 3. Es el único del G que lo tiene acá atrás. El otro no. Una cosa más que casi me olvido decirles es que tanto el Stylus 3 como el J7 NEO pueden quitar la tapa y sacar la batería. ¿Sí? En estos dos. Y ahí ponen las tarjetas SIM y la microSD. Antes de ver las pantallas, están todas con el brillo máximo. Así que si notan que se ve un poquito o se va de foco o cambia el brillo del video, disculpen. Porque las puse todas con el brillo máximo para que puedan ver las diferencias. Antes de ver las pantallas, hablemos algo de las baterías. El equipo E4 Plus tiene una batería litio de 5000 mAh y carga rápida. Es la batería más grande que hay entre todos estos teléfonos. El equipo Huawei, el GW Metal, tiene una batería de litio de 4000 mAh. No hay carga rápida y no hay carga inalámbrica. En ambos casos es integrada, no la pueden remover o no removible. El equipo Q6, que también es una batería no removible, es una batería de litio polímero de 3000 mAh. 543. No hay carga rápida, no hay carga inalámbrica. Y el J7 Nio, que sí es una batería que pueden quitar, es una batería de 3000 mAh de litio de ion. No hay carga rápida tampoco. Y en el equipo LG Stailux 3 tenemos una batería de 3200 mAh. Es decir que es 3000, 3200, 3000 de litio de ion. Tampoco hay carga rápida por aquí ni carga inalámbrica. Dicho todo esto, nos vamos con las pantallas, con los paneles. El equipo Motorola tiene un panel IPS LCD 5.5 pulgadas 720 x 1080, es decir que es HD. Protegido con Gorilla Glass en formato 16.9 y 267 ppi. Y el equipo Huawei GW Metal tiene una pantalla que también es IPS LCD de 5.5 pulgadas. La misma que el del Motorola, 720 x 1080, la misma definición, HD, 267 ppi 16.9. Después tenemos el Q6, que tiene una pantalla de 5.5 pulgadas. Fíjense que aunque el equipo es más pequeño, tiene la misma diagonal, pero es más finito y más alto. ¿Me explico? Y tiene marcos reducidos. Es decir que tenemos 5.5, 5.5 y 5.5. Solamente que en formatos 16.9, 16.9 y este ya tiene 18.9. Cambia la relación de aspecto de la pantalla. 442 ppi y es la primera pantalla, si no la única, de todas estas, que creo que es Full HD, en realidad Full HD+. 1080 x 2160, 4.42 lo dije, ppi y PSLC 5.5 pulgadas, protegida con Gorilla Glass 3. El equipo J7 Neo de Samsung tiene una pantalla también de 5.5 pulgadas, pero es una pantalla Super AMOLED. Solamente que con definición de 720 x 1280, es decir que es HD, Super AMOLED. El único panel de todos estos, que no es IPS LCD, es Super AMOLED. Tenemos 269 ppi en relación 16.9 de aspecto. Después otra pantalla IPS LCD, que es la del Stadius 3, que es 720 x 1280, también HD. Solamente que esta es la más grande, en diagonal, porque tiene 5.7 pulgadas, 258 ppi. Y también 16.9, ¿sí? Creo que las diferencias entre las pantallas las podemos ver. Aquí tenemos el Q6, que es el único que cambia la relación de aspecto, de 16.9 a 18.9. Todas son de 5.5 pulgadas, salvo estas que es 5.7. Y todos paneles IPS LCD, este se apaga constantemente, quiero agarrar batería. Salvo el del Samsung, que es el Super AMOLED. La de esas diferencias tenemos en la pantalla, vamos a ver si podemos ver un video. Va a ser un poquito complejo, pero vamos a intentar ver un videito de YouTube, ¿sí? ¿Me esperan un minuto que lo voy a preparar? Bien, acá tengo para mostrarles un video de YouTube, el mismo en cada pantalla, ¿no? Para que vean las diferencias ustedes mismos. Una cosa que me olvidé decir es que la pantalla del Q6 es con marcos reducidos. Es el único, casi toda pantalla de estos, ¿sí? Los voy a ir trayendo uno por uno y los vamos viendo, ¿sí? Empezamos con el Moto E4 Plus. Q6, en teoría la que más realiza. ¿Qué resolución tiene, no? LG Q6. 1080, 720, 720, sí, hasta ahora. J7, 720, 720 también, pero en lugar de IPS LCD, como las otras, es Super AMOLED. No sé si se llega a apreciar que los colores son como un poco más intensos y un poco más brillantes, ¿sí? Aunque con menos definición que el Q6. Estoy mirando que se prende el flash. Se prende el flash de la cámara. Tendría que haber desactivado. Bueno, no importa. ¿El qué pasó? El J7 Neo, Super AMOLED. Y el que viene es el Stylus 3 IPS LCD 720p también, de 5.7 pulgadas. Parece que estoy vendiendo pantalla Super AMOLED. Pantalla IPS. Bueno, veamos, la mano va tranquilo. Stylus 3. Hay muchos reflejos hoy acá adentro porque hay muchos son. Muy bien, es Stylus 3. Y ahí tienen a todas las pantallas, ¿sí? Moto E4 Plus, GW Metal, Q6, J7 Neo y Stylus 3. Disculpen si en algún momento digo mal los nombres. Pero bueno, una vez dicho esto, ya vimos las baterías, vimos el diseño, ya vimos la pantalla que le dedicamos bastante tiempo. Ahora nos vamos con los sensores. Después vemos algo de rendimiento y cámara y terminamos sensores. Vamos con los sensores mientras ustedes miren la cámara. Yo busco los machetes porque es un lío de sensores. Tiene ahí para todos los gustos. Bien, excelente. Entonces, sensores. Sensor Kinetics. ¿Dónde estás? Bueno, arrancamos re bien, ¿no? En el motor, acá. Sensor Kinetics, sensor Kinetics, sensor Kinetics, sensor Kinetics, sensor Kinetics. Bien. Entonces, E4 Plus acelerómetro, también en el GW Metal acelerómetro, en el Q6 acelerómetro, en el J7 acelerómetro y en el Stylus 3 también. Bien, tenemos giroscopio en el E4 Plus y en el Stylus 3, no hay giroscopio en el J7 Neo ni en el Huawei GW Metal. Tampoco hay magnetómetro, tampoco hay magnetómetro en el Moto E4 Plus, si hay magnetómetro en el Moto E4 Plus, si hay magnetómetro en el GW Metal y en el Q6. En el Samsung Neo tampoco, en el Samsung Neo tampoco, corto de sensores en el Neo. Y si tenemos magnetómetro en el Stylus 3, luego nos quedan los de proximidad y luz, completo al Stylus 3. Entonces, proximidad, no luz en el J7 Neo, corto de sensores. No hay sensor de luz, eso va a ser que no tenga ajuste de brillo automático. Si lo tenemos en el Q6 y también lo tenemos en el GW Metal. Proximidad y luz, y también lo tenemos en el E4 Plus. El sensor de luz está acá enfrente, proximidad y luz están en el frente. Siempre me preguntan para qué se usan. Gapende, supongan que una aplicación del sensor de luz es el ajuste de brillo automático. Y una aplicación, por ejemplo, no siempre es así, pero el de proximidad es que cuando entra una llamada y ustedes se acercan al teléfono a la cara, se apaga la pantalla. También eso lo puede hacer el acelerómetro, por eso funciona acá. Pero esas son aplicaciones de esos sensores. El giroscopio lo pueden usar para realidad aumentada de realidad virtual. Ahí está. Y bueno, después tienen el magnetómetro para la variación de campo magnético, por ejemplo, la brújula y etc. Sensores biométricos, el E4 Plus, sensor de huellas digitales, y el Stylus 3, huellas digitales. Todo lo demás no tienen los sensores biométricos. Él desbloquea por rostro, pero usa la cámara. Excelente, nos vamos con el rendimiento. Vamos a usar... Ah no, conectividad. CPUX, CPUX, CPUX... Está grabando, ¿no? Sí. Aparece tantas veces. CPUX, CPUX. Entonces, E4 Plus, conectividad. Wi-Fi 8211 BGN, J-Spot. Bluetooth 4.2, GPS con GPS. No hay NFC. Ven, aquí para eso abro esta aplicación. No tienen NFC. Micro USB 2.0 y jack de audio de 3.5 milímetros. En el equipo Huawei, Huawei, GW Metal. También tenemos Wi-Fi 802 BGN. En este caso, ninguno soporta las dos bandas. ¿No? No. Estoy mirando, ¿eh? Sí. El que soporta las dos bandas es el Stylus 3. Miren ustedes. El Stylus 3 soporta las dos bandas. El de Wi-Fi, de todos estos. Bien. Seguimos con el GW Metal. Bluetooth 4.1, GPS con GPS, micro USB 2.0 y jack para audio. Lo mismo para el Q6. Solamente Wi-Fi en una banda, 2.4, Bluetooth 4.2. Todos pueden usar para compartir en internet, ¿sí? Y Hot Spot, Wi-Fi Direct, GPS con GPS, micro USB 2.0. Si quieren después probamos el soporte OTG en todos. Y el equipo Samsung J7 Niño, también Wi-Fi en una banda, 2.4, micro USB 2.0, GPS con GPS, Bluetooth 4.1. Fíjense que no hay NFC, no hay NFC, no hay NFC, no hay NFC y no hay NFC en ninguno. Hay soporte para NFC. Todos micro USB 2.0, Bluetooth 4.1 o 4.2. Todos tienen GPS con GPS. Y todos son 2G, 3G, 4G, LTE. Con el rendimiento rápidamente. Y para ello usamos la aplicación CPU-Z en el equipo Moto 4 Plus. Es un procesador de 4 núcleos. Es un SoC MediaTek MT6735. 4 núcleos a 1.45. Espera. Sí, 4 núcleos a 1.25. El equipo Huawei GW Metal. Tenemos un GPU de Qualcomm, el Slam Dragon 435. Es un procesador de 8 núcleos ARM Cortex a 1.40. O 1.4 GHz. En el equipo, fíjense que el 430, 435. El equipo Q6 tiene un Snapdragon 430. 8 núcleos a 1.4. Fíjense que es muy similar. Son todos de 28 nanómetros. Salvo el del J7 Nido que es de 14. Y eso tal vez se note en el consumo y en el rendimiento. Es un Exynos Octa 7870. 8 núcleos a 1.6. Y el último, el Stalius III, es un MediaTek 6750. Quería ver si alguno eran procesadores iguales, pero no. Que es un procesador de 8 núcleos, 4 a 1 GHz. Y 4 a otro GHz, pero 28 nanómetros. 14 nanómetros el del Samsung. Y 28 nanómetros todo lo demás. Mali 720. Una GPU Adreno 505. Adreno 505. Fíjense que hay equipos que usan la misma GPU. Mali de 830. Esta es la 720. Y este usa la 860. Muy bien. Memorias. Memorias. A ver si lo podemos ver acá rápidamente. Device. Así le digo. Pueden variar la configuración de la memoria. Tengan cuidado, sí. En algunos equipos, ahora se los comento. Puede ser un poquito más. Un poquito más, no. Pero hay de 32, 64, 3, 2 o 4 GB. Bien. El equipo Moto D4 Plus tiene una memoria interna de 16 GB de ROM. A ver cuánto nos quedan de los 16. 10,63. Más o menos. Tengan un cálculo. Hacemos 2 GB de RAM. Esta pueden encontrarlo en 60 y... Siempre pregunten, ¿eh? Siempre pregunten cuánta memoria de almacenamiento tiene y cuánta de RAM. Porque pueden variar en el mismo equipo las configuraciones. Porque de este creo que lo pueden conseguir en 64 o 3, ¿sí? El equipo GW Metal tiene también 16 GB de almacenamiento. De los cuales nos quedan unos 10, más o menos lo mismo que el E4 Plus. 2 GB RAM. Sí. 2, 16, 2, 16. Y este tenemos... 32, de los cuales nos quedan 20. Con 3 de RAM. Este es el Q6. Hay un Q6A que viene con 16 y 2. Y hay un Q6 Plus que viene con 64 y 4, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Y el equipo J7 Neo también tenemos 16, 2. Y el equipo LG Stylus 3 también tenemos 16, de los cuales nos quedan unos 8,2. Fíjense, en el Stylus 3 es el que menos nos queda sacándola del sistema, ¿no? Y 2 de RAM. ¿Sí? Es decir, tenemos 16, 16, 32, 16, 6, 2, 2, 3, 2, 2. ¿Lo dije bien? Espero que sí. Si no, ahí tienen todos los datos para leer. Muy tranquilamente cuando ven el video pueden rovinar y volver a pasar. Bien. Tengo unos test de Antutu. ¿Los quieren ver? El de Benchmark. Eso creo que suma, ¿no? Para... Como información suma. Igual, recuerden que no lo tomen tan literal y que pueden variar un poco los test. Donde tengo Antutu, 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 Antutu. Y después, si quieren, vemos el de GBench. Fíjense, en los test de Benchmark de Antutu, el que mejor o el que más rendimiento tiene es el J7 Neo. Luego le sigue el GW Metal. El Q6, muy parejito con esto. Yo diría que ya está en el mismo nivel. Con el... Stylus 3. Lleva a decir cualquier cosa. Y por último, bastante alejitos, el E4 Plus, que es el que tiene el procesador de 8 núcleos, ¿no? Es decir, J7 Neo, Huawei GW Metal, Stylus 3 junto con el Q6 y E4 Plus. Esto es en cuanto... Fíjense que ahora vamos a tener una variación. Es en cuanto al test de Antutu. Vamos a ver GBench, 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 GBench. Ahora vamos a ver algún juego también. Si me tienen paciencia, ¿no? Fíjense que hay algunos que ya tienen tantas cosas abiertas que les cuesta un poquito. Vamos, ustedes pueden... Ustedes pueden, si no reiniciamos. Esto es en vivo. Puede no pasar porque tengo muchas... A propósito le dejé con todas las aplicaciones corriendo, ¿sí? Vamos a hacer una cosa, vamos a liberarlo un poco de sufrimiento. Espéreme. Miren el J7, el que primero dio, el que mejor Bench tenía. Y se colgaron todo. Espéreme, vamos de vuelta. Puede ser la aplicación, ¿sí? A ver, a ver. Probemos. Segundo intento. Este ya ni abre, el E4. Eres pobre. Muy bien, a ver. A ver el J7, tú puedes, ¿eh? Tú puedes. Nada más pobre. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a liberarlos de sufrimiento. Vamos a ver aquí. Fíjense todo lo que tengo abierto, ¿no? Juegos. Está... Hay juegos, está el PUBG y el... El Shadowgun Legend, todos abiertos, ahí en segundo plano. Consumiendo memoria RAM. Fíjense que este, al tener 3 GB, puede ser el que esté un poquito más libre. Con 2 GB debería andar bien, bueno. No sé. Queda como registro, ¿no? Vamos de vuelta. A ver cómo va ahora que le cerré todo. Ahora abren todo, ¿ves? Él los congestiona tantas aplicaciones abiertas. Bien. Incluyendo juegos. Pero, lo han visto, ¿no? Este que siempre lo critican. Pasó la prueba, bueno, puede ser que más RAM tiene. Bien. Entonces, vamos acá. History. Aquí. Acá. History. Tan, tan. Perdón. Aquí. History. Aquí. History. Menos mal que no edite esta parte, si la pudieron ver en vivo. Aunque nada, no quiere decir nada tampoco. No se preocupe. Solo eso. Que la memoria se llenó de cosas. Y ahí hubo que liberar un poquito de espacio. Fíjense que en cuanto al rendimiento, es lo mismo, ¿no? El J7 Neo, el Huawei GW, estos dos atrás, el Q6 y el Stilus 3, y por último el Moto E4 Plus. Así que, ven, más o menos similar. Vamos a ejecutar algunas aplicaciones. Aunque ya estamos viendo las consecuencias. ¿Qué podemos abrir? A ver. Se vio, ¿no? Vamos a ver algún juego, ¿eh? Pasa que no puedo abrirlos todos juntos. Pero, bueno, qué sé, lo vemos corriendo, ¿sí? El Shadowgun Legend. Este es un juego súper bastante pesado, pero que tiene un ajuste automático. Entonces lo pueden ejecutar, porque se ejecuta usando menos recursos de equipos. Si el juego es súper pesado, tipo el Taken, hay equipos que va a decir que no son compatibles. Sobre todo en esta gama. Pero si el juego se ajusta, como el PUBG o este. No sé si el próximamente, el Fortnite, vieron que no va a ser compatible con todos los equipos. Hay que mirar un poquito la lista. Pero el PUBG sí se ajusta en gama baja. O sea, se ajusta en una gama de calidad baja. Y lo pueden jugar, al igual que este. A ver si alguno presenta algún lag. Ahora lo vamos a ver. Fíjense, están cargando. Lo estoy dejando. Mientras tanto, hablo a propósito. Recuerden que el que mejor rendimiento tenía era el J7N1 y fue el que se colgó. Por la memoria. Este andaba a tercero y funcionó bien. Y este también. Se colgaron varios. No sé, después vean el registro. Acá tanto tengo que ajustar el foco. Cambié. Si les interesa, estoy filmando con un S9+. En los videos anteriores eran con un... ¿Con cuál filmaba antes? Con el Note 8. A ver cuál se ve mejor, si quieren. También, si les interesa. Mientras cargan el juego. Este ya cargó. Fíjense que el J7N1 fue el que más rápido lo cargó. A pesar de que fue el cuarto que ejecuté. Pero, al procesar más rápido, lo cargó más rápido. ¿Ven? El Huawei. El Stylus. El E4. Y fíjense que este, que era uno también de los que en teoría estaban bastante bien en el benchmark. Todavía sigue esperando. Está bien que este arrancó primero. Pero este sigue ahí. Bueno, mientras este se carga, ya vamos a empezar con este. A ver si tenemos algún lags. Voy a traer el foco acá. Unos segundos nomás. No, no hay lags. A ver si... Tenemos algún... Uy, perdón. Ahí esa luz del flash. No lo puedo apagar desde... Voy a correr un poquito así. Igual como verán, no hay lags al jugar este juego. Fíjense lo que les digo de los ajustes. Si yo cambiara a bajo, medio o alto. Tal vez... A ver si lo ponemos en alto, ¿qué pasa? Tal vez empiecen a aparecer el laggeo. O los cuelgues. ¿Cómo es lags? ¿Ven? Ya está, miren. Perdón por la expresión. Ven que ahora sí hay muchos lags. Entonces lo que hacen... El juego tiene la posibilidad de ponerlo... Uy, ni siquiera lo había puesto en ultra, ¿no? Estaba en alto. Tenía una opción más que era ultra. Y ahora se van los lags. Muy bien. Eso es válido para todos. Vamos con... Ahora vamos a ver cómo fue en los consumos de batería. Porque todos le hice lo mismo. Vamos con este. El E4 Plus. Me interesa que es el que peor dio en los benchmarks. Fíjense que este ya tiene lag de movida. Ya en automóvamos. Vamos a ponerlo en bajo. Bajo. No. Qué tontín. Bajo. Aplicar. A ver en bajo fijo. Si podemos zafar. Se juega, ¿no? Pero cada tanto se... No sé si lo ven que se notan las trabitas. O la... Como que hace saltos rápidos. Como que pasan frames. Salta frames. Eso quiero decir. O que bueno. Que está abajo, ¿no? De frames. Así que... Compatible. Ya con un juego bastante pesado. Se complica. Vamos con el Huawei GW. Después vamos a probar el PVG, ¿eh? No se me asusten. Para el que lo quiera ver y le interese. En modo automático. El GW debería ir bien. Hasta ahora el que el único que fue... Ah, y se traba también. Miren. Ay, qué hijo de p... Hasta ahora el que fue bien fue el J7 Nio. Está en bajo. Vamos a ponerlo en medio. Alto. Ultra. Automático. Bajo. Ahí está. Y de paso aprendemos a configurar juegos también. No sé. Y ahí va mejor. Ven. Corre mejor. Se ve como más... Sin... Sin tanto a baja de... O sea que como que no bajan los frames. O que no salta a frames. Pero... Cada tanto aparece un lags y se cuelga un poquito. Pero va mejor que el E4. Ahí se va. Bien. A ver este. Este es el equipo que me interesa. Probá. El tan criticado en rendimiento por su procesador. Igual que el Huawei. Tiene algunos lags. O que el Motorola. Cada tanto se pega un cuelguecito. Vamos a ponerlo en bajo. Recuerdo que este... Esto es con... Estoy usando un juego realmente pesado, ¿no? Para probarlos. Con ajustes de calidad de imagen y de rendimiento. Con ajustes de rendimiento. Eso quiero decir. Ahí en bajo va mejor este, ¿ven? Ahí no hay nada. Bien. Perfecto. Seguramente baja un poco el frame rate. O salta algunos frames. Pero va. Bien. Tenga en cuenta eso. No es que estoy poniendo un juego y que se cuelga. Es un juego pesado. Este ya lo probamos. Y por último el Stylus 3. El famoso Stylus 3. El juego más... Este va bien. Increíble. Stylus. Ahí pongo un cuelguecito. Vamos a ponerlo en bajo. El teléfono más querido. El Stylus 3. Bueno, no sé. Pero siempre lo defienden mucho. Ahí va bien. En bajo va. ¿Ven? Seguramente cada tentado tenga algún lags. Pero no. Parece que no. Ahí va bien. Miren. Mejor que... Que el VGW. Interesante. Bien. ¿Quieren ver el PUG? A ver. Vamos con el PUG. Metemos una edición. Esperen que hago foco ahí. Vamos con el PVG. Y ya casi terminamos. Me estoy demorando bastante. Pero bueno. Nos queda un... La cámara solo vemos la interfaz. Si quieren ver bien detalles las cámaras. Son más o menos similares. Sacando que alguno tiene flash frontal. Y algunos detalles del menú. Y de los modos de... Del modo del autofoco. Y otras cosas. Quiero ver bien bien en detalle el tema de las cámaras. Les recomiendo que miden cada video por separado. Donde ahí hablo de la calidad de las imágenes. De la calidad del video. Y todo ese tema. Pero ahora vamos a llegar a eso. Veamos el PVG. Cargando PVG. Recuerden que arranqué de izquierda a derecha. A ver cuál es el J7 siempre primero. El Huawei segundo. Estos dos. Este como fue último pobre. Se va a llevar el último lugar. Bien. Guess. Guess. Perfecto. Usuario invitado. Y allá vamos. Rápido, rápido. Lo hacemos rápido. A ver si tiene algún lag. Todos se cargaron en calidad baja. ¿Sí? Si bien pueden hacer algún ajuste. Y va con algún lag. Oh shit. Bastantes. Gráficos. Bajo. Bajo. Pongámosle todo bajo. A ver si en la... Ok. A ver si en la configuración más baja. ¿Cómo va? Acá sí podemos ponerlo. Bueno. En la configuración más baja. Con algún pequeño lag. Pero va. No. Sí tenemos laggeo. Hasta en la configuración más baja. Pero bueno. Sí se lo aguantan. Moto 4 Plus. Yo estoy desordenando todo. Y vamos con el Stylus 3. Digo. Perdón. Con el GW. Este parece ir bien. Este parece ir mejor. Todos se cargaron en calidad baja. Vamos a ver aquí. Esperen que todavía... Ah. Igual se tira solo. ¿No? Gráficos. Bajo. Bajo. De acuerdo. Ok. Tapo. Ay Dios. Tapo acá. El sonido. Bueno. Va un poquito mejor. Si en la calidad baja baja. Pero bueno. Lo bueno es que se puede jugar. ¿No? En todos. Ahí se deben abrir los paracaídos. Solo. Sí. El Stylus 3 todavía está acá. Uf. Este. Tengo mi seria duda acá. Ay. Ahí va el Stylus 3. Muy bien. Bien. Bueno. Siempre tienen la opción de poner la calidad baja baja. Ahí va mejor. Ahora no hay lags. ¿Sí? Siempre ajusten en la calidad más baja. Y yo creo que van a poder jugar bien en todos. Con algún lags que aparecer. Uy. Me la di. Ahí está. Este va bien. En la calidad que está. ¿Ven? El J7 Nido. No como que corre un poquito mejor. ¿Sí? ¿Ven? Los juegos. Se nota. Se nota la diferencia del procesador acá. Bien. Y. Pero. Algún lags. Ahí. Eso. Y el J7 Nido. Que ya lo he probado un montón de veces con. El. PVG. Vamos a ver la calidad de los gráficos. Ahí está. Perfecto. Y ahí vamos. Con algún lags. ¿Qué otro? Lags. Dije mucho la palabra lags. Bien. Listo. Me cansé. Así que. Eso fue. Todo en cuanto a rendimiento. Y juegos. Se me fueron todos los teléfonos de foco. Espérenme. Ahí está. Perfecto. Vemos las cámaras. Y ya terminamos. Cámaras. 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 ¿Por qué gritas? No sé por qué grito. Siguiente. Ok. Aceptar. Activar. 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 Muy bien. Aceptamos todo. Aceptamos todo. Bueno. Ahí está. Entonces. Lo más importante. Ahí. Ya se abrió esto. Autofoco. Bueno. Primero los sensores. ¿No? El E4 Plus. Recuerden. Tiene una cámara principal de 13. Y una frontal de 5. El. Huawei GW Metal. Tiene una cámara de 12. Principal. Y una frontal. De 8. El Q6. Tiene una cámara principal de 13. Y una frontal de 5. El J7 Neo. Tiene una cámara principal de 13. Y una frontal de 5. Y el J7. Ay. Cualquiera. Y el. Ah. Sí. Esta ilustre. Tiene una cámara principal de 13 megapíxeles. Y una frontal de 8. A ver el autofoco. 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 ¿Sí? Este creo que es el. El E4 Plus. Ah. Sí. Ahí tiene. Ahí está. Autofoco con ajuste de exposición. ¿Ven? Y seguro tenga un fijo. Ahí lo fijo. El GW Metal. También. Autofoco. Fijo. Y el ajuste de exposición. El Q6. Está bien. Autofoco. Y abajo. El ajuste de la exposición. A ver el J7 Neo. También. Y. El. Estilos 3. Perdón. Si cruzo la mano. Y se va todo el miércoles. También el autofoco. Pero no tenemos. Ajuste de exposición. Di vuelta a la cámara. Ahí va. Aparece a Jojo. Esperemos un poquito. Después ya. Vamos a vernos. Bien. 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 La interfaz. En el Stylos 3. El flash. Activo. Automático. Y desactivo. Recuerden que cuando. Activan el HDR. Si mal no lo recuerdo. Se va. Otra vez aparecí. Fíjense. Si yo activo en el Stylos 3. El HDR. Desde el menú de ajustes. Vamos a activar el HDR. Fíjense que se desactiva el flash. Así que tenganlo en cuenta. Tenemos la rotación de la cámara. Acá tenemos los filtros. Los modos. Tenemos un modo solo. Fíjense. Los modos de la cámara principal. Del Stylos 3. Solo un modo automático. Y un modo panorámico. Y los ajustes. En el equipo. Uy. Ahí está. En el equipo. Háganme acordar. Que vemos. En qué porcentaje está la batería. Si no. Después mírenlo ustedes. Porque. Les di. Toda carga al 100 al mismo tiempo. Vemos cuál consumió más. El J. Así tenido. Tenemos los ajustes. El flash. Automático. Activo siempre. O desactivo. La rotación de la cámara. Bueno. Abajo tenemos acceso a la galería. Grabar video. Y sacar foto. Y uno para atrás. Foto. Hace foco. Y saca. Fíjense. ¿Vieron eso? Toco. Hace foto. Y saca. Guardando. Apá. Se toma su tiempo. El J sí tenía. Pero ahora vamos a ir a los ajustes. Aquí. Y vamos a activar el HDR. No me estoy apurando como verán. Así que disculpen. Pero voy a ir un poco tranqui ya. No falta mucho. Se me fue la cámara del D4. ¿Dónde está el HDR? ¿Dónde está el HDR? Maldito. Temporizador. Mierda. Miércoles digo. Perdón. Perdí el... Acá está bien. El HDR está como un modo. Mantengo el dispositivo fijo mientras captura la imagen. Ahí hace foco. También se va a tomar su tiempo. ¿Ven? Cuando usan el HDR tardan un poquito más estos equipos. Ahí. Y guardando. A ver este. Bueno. Perdón. Y nada más por aquí. Los modos. Recuerden este había dos. Acá tenemos automático. El Pro. Con algunos ajustes. Solo de exposición y de ISO. Apenitas dos. Es un modo Micro Pro. ¿Qué más tenemos? Panorámica. Un modo nocturno. Un continuo. Que es la ráfaga. Deportes. Y sonido de captura. Acá tenemos un menú de los tres puntitos. Que nos va a... Creo que nos ayuda a... Poner atajos o editar los iconitos que tenemos aquí. Vamos con el Q6. Tenemos un modo básico. Este tiene unos modos Square. Que son para darle... ¿Cómo se dice? Estilo a la foto. No. Cuando sacan una foto, dos fotos en la misma foto. Tengo un nombre. Eso se me fue. Bueno. Ahora ya no se me va a venir. Tenemos el Flash. Automático. Manual o desactivo. La rotación de la cámara. Los filtros y los modos. Automático. Panorámico y comida. No hay modo Pro tampoco. Este es el único que tiene algún ajuste de ISO y de balance de exposición. O algo así. Ya no. Y bueno. El menú de ajustes. Ahora vamos a ver los menú de ajustes. Y eso fue en el Q6. En el equipo Huawei GW Metal. Tenemos rotación de la cámara. Filtros. Un modo belleza. Me imagino. Sí. Muy bien. No quiero bellezas ahora. Y el Flash automático. No o sí. Tenemos un. Fíjense. Este agrega acá abajo. Siempre prendido. A diferencia de estos. Se queda prendido como una linterna. ¿No? Vamos a dejarlo en auto. Vamos a ver si tenemos los modos de fotos. Tenemos foto. Foto Pro. A ver. Ahí tenemos Pro. Muy bien. Este tiene bastante. Sí. ISO. Vaya. Se me va el Motorola. El balance blanco. Es el autofoco. Y este debe ser la. El. La velocidad de obturación. Si mal no recuerdo. Vamos a sacar una foto. Vamos a. Venir acá. Activar el HDR. Cuando. Fíjense que. Muchos. Cuando. Perdón. Casi tiro todo. Cuando activan el HDR. Desactiva el Flash. Sí. Tengan en cuenta. Ven. Saca bastante rápido este. Miren. Este se toma un poquito más de tiempo. A ver si tiene el HDR activo. Ahora voy a aparecer yo. Aquí. Ah. Este tiene HDR automático. Miren que interesante. No solo activo o desactivo. Sino automático. Lo pueden poner en modo auto. ¿Sí? Y por último. Bueno. Acá abajo. El grabar video. Y todo eso. Y este tiene. Me gusta lo Google. Que tiene una teclita de información. Que les da todas las opciones de los modos. Si HDR. Mejora los detalles. Si quieren saber más info. Ahí lo pueden ver. Por ejemplo. Si pongo el modo Pro. Miren. Pongo el modo Pro. Hay que hacerlo. Todo esto. Lo pueden mover acá. Mover allá. Bueno. Modo Pro. Vamos a poner el modo profesional. Y a verla ahí. Voy a tener que sacar el HDR. Bueno. Y ahí me explica. ¿Ven? Que tenemos la medición. El ISO. El obturador. La compensación. Y el autofoco. Y el balance de blancos. Y el icono de bloqueo. Ahí les explica todo. Lo que hace cada modo. Y por último. Tenemos. No. Por eso. Peor. El equipo Motorola. Que tenemos un timer. Que estos están en el menú de ajustes. El HDR on off. El flash automático. Activo desactivo. Y un modo belleza. A ver los modos que tenemos. Solo eso. No hay más nada para ti. Si hago así. Doy vuelta a la cámara. No. Voy a la galería. Sí. Un poco cortina. Recuerden que estos graban videos en Full HD. Y el Motorola solamente en HD. Para más detalle. Vayan a los videos de los análisis de los equipos. Ahí tienen todo bien explicado de la cámara. ¿Sí? Bueno. ¿Quieren ver algo más? No sé si. Creo que. Sí. La cámara frontal. A ver. Bueno. Ponemos la frontal. 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 Bueno. Roto. Roto. Fíjense. En la cámara frontal. La profundidad de campo. Eso suele ser importante. Este está más lejos. Este estoy bien cerca. Este está más o menos en término medio. Este también. Y este igual. Arriba. Flash. Ah. Pone la pantalla en blanco. Chao Flash. Estos recuerden que tiene Flash frontal. Fíjense. Sago. A ver si lo puedo dejar activo. Ahí. Ah. Ahí tiene linterna también. ¿Ven? Flash frontal. Si no. Lo ponen en antorcha. Uy. Eso va a hacer que. Ahí está. Inactivo. Modo belleza. HDR en la cámara frontal. L4 Plus. Acá tenemos un Flash auto. En realidad. A ver qué hace. Perdón por esa luz que está en la cámara. Y bueno. Modo belleza. Rotación de la cámara. Qué más tenemos aquí. Flash. Que pone la pantalla en blanco. Chao. Recuerden que los que tienen Flash Flash. Son el Moto E4 Plus. Y el J7 Neo. ¿Sí? Acá. Este es automático. Y este lo pueden dejar siempre encendido. Bueno. Los ajustes. Algunos. ¿Cómo sería esto? Los modos belleza en todos. Y algunos filtros. ¿Sí? No sé qué más comentarles. A ver en cuánto graba video. Espérame. Voy a volver a la cámara. Ah. ¿Autofoco? No. ¿Autofoco? No. ¿Autofoco? Autofoco. Hola. Ni foco. Sale lo que quieras. Este por lo menos. Tiene. Encuentra en la cara. ¿Ven? Este saca directamente. Este no. Vean esa diferencia. ¿Sí? Cuando yo toco. Por lo menos hace como un foco en el lugar que toco. Este no hace nada. Si yo estoy acá. ¿Ven? Le da absolutamente lo mismo. Este si yo me pongo acá. Va a sacar acá. Va a hacer el foco acá. ¿Sí? O va a intentar hacer eso. Bien. Y este también. Entonces quería ver. Resolución de video HD. Bien. En esto puedo poner Full HD. Como les conté. O HD. El video Full HD. De la cámara. Y de la cámara frontal. De la cámara principal. ¿No? También Full HD. Y en el Q6. Tenemos video en Full HD también. Muy bien. En el Motorola. Recuerden que le dije solo HD. Y Full HD en el Huawei. Bueno. Listo. Creo que con eso ya vimos bastante. No los voy a aburrir. Ya vamos. Le dije que iba a hacer un video rápido. ¿No? Siempre digo lo mismo. Miércoles. ¿Cuándo voy a poder hacer un video de 10 minutos? Y meter todo en 10 minutos. Bueno. Eso es todo. Ah. Las baterías. Miren. Esta va el 84. Recuerden que es de 5000. Esta va el 78. Recuerden que es de 4000. Esta va 68. Es de 3. Esta es de 3. También 78. Y esta es de 77. De 3. 200. ¿Verdad? 3. El J7 Neo. En rendimiento. Creo que el que mejor fue. El Neo. Con una batería de 3 y 78%. Porque este va a 78 y tiene de 4. Y este va a 84 y tiene de 5. Supongo. Bueno. Eso es todo. Voy a hacer esta comparativa entre todos estos teléfonos. C4 Plus. GW Metal. Q6. J7 Neo. Y Stilus 3. Bien completo. Espero que les sirva. Si me equivoqué en algo. Disculpen. Nos quedó pendiente. Cualquier cosa me preguntan. Y lo veo por separado. El tema del puerto OTG. En teoría. A ver. Salvo. El único que tengo la duda es en este. A ver. Esperemos. Ya que estamos. Sean 50. ¿No? O. Ya. Pero se me va a cortar. Bueno. Si se me corta el video. Ya les dejo saludos. ¿Sí? Saludos. Sí. Tiene OTG el Motorola. Muy bien. Y ya nos vamos despidiendo. Chao Moto. E4 Plus. OIG W Metal. A ver. Siempre te pago. Sí. También. Sí. Todos deben tener OTG. Me imagino que el Q6 también. Encima me pierdo tiempo acomodando los teléfonos. A ver el Q6. Sí. Perfecto. J7 Nio. Tengo mis dudas contigo Nio. Neo. 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 Ah. Muy bien. Yo veo que. Espero que aparezca el iconito del USB conectado. Entonces digo. Ah. Sí. Tiene OTG. Bueno. Todos tienen soporte OTG. Entonces. A ver. El Stylus 3. No me falles. Stylus 3. Perfecto. Todos tienen. O sea. Todo el USB soporta OTG. Listo. Eso es todo. Hasta luego. Espero haber grabado el video completo. Que no se haya cortado nada. Chau. Chau.